El curso de declaración de personas morales consiste en hacer un análisis de la multiplicidad de anexos que contiene el formulario de esta importante obligación que tienen las personas morales durante el primer trimestre del año. Es importante tomar este curso por tres razones básicas. La primera, es una muy importante obligación de las personas morales el declarar su cierre fiscal, fundamentalmente de las dos contribuciones que se causan por ejercicio, es decir, el impuesto sobre la renta y el impuesto empresarial a tasa única. Segunda, la dificultad que existe en ocasiones para llenar el formulario y atendiendo a que las propias autoridades no han diseñado un instructivo detallado. Y la tercera, no hay que olvidar que esta importante obligación que tienen las personas morales implica que su representante legal está declarando a través de este formato, sin olvidar que en este país declarar en falso puede ser delito. Se enseña a través de una interacción entre el instructor y los participantes, tratando de despertar en ellos que puedan exponer todas sus dudas porque eso evidentemente enriquecerá al resto del grupo, de tal suerte de que se va a buscar un trabajo en equipo que logre llenar el formato sin que los participantes tengan dudas importantes respecto de su requisitación. Gracias.